El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Y en el hueco en el muro por la red de la diversidad a través de Guaynatambo en la 101.8 FM en las ciudades del Alto y La Paz y en Batirenda en Tarijas y Pastambo en Sucre y todas nuestras plataformas digitales nos vamos hasta Alemania, aunque con una pequeña escala porque vamos a parar en Quito. Porque este fin de semana han habido elecciones en Alemania con resultados importantes para entender los mapas políticos del continente europeo pero también del mundo y su influencia también en nuestra región de alguna manera porque tiene que ver con esas composiciones de fuerzas de lo que está ocurriendo en Europa y en este caso en Alemania. Uno de los países más importantes en Europa en términos de influencia. Para eso estamos para conversar de las elecciones en Alemania con Karin Gabbert. Ella es la directora de la Fundación Rosa Luxemburgo para la región andina con oficina en Quito. Por eso haremos una escala en Quito y también conversaremos con Luis Gabbert que es militante de la izquierda alemana, joven él de 21 años y que viene también de estos procesos para contarnos y explicarnos lo que está pasando porque en alguna de estas regiones alemanas ya nos lo van a contar ha ganado la extrema derecha, la ultraderecha de corte bastante fascista pero no solo esa es la noticia, hay varios movimientos electorales y políticos y composiciones y recomposiciones que se dan allá. Para entender un poco lo que está pasando en Alemania, Karin, bienvenida al hueco en el muro, bienvenida a Guaynatambo, bienvenida a la red de la diversidad. Un saludo Mario, un saludo a los oyentes, mucho gusto de poder estar con ustedes en Bolivia para aprender ojalá de lo que está pasando en Alemania. Cuéntanos lo que ha pasado en Alemania justamente este fin de semana. Bueno, este fin de semana ha habido elecciones en dos estados alemanes, Turingia y Saxonia, que son estados en el este de Alemania que estaban en la parte de la RDA de la Alemania socialista y bueno, que hace algunos años y son partes pequeñas de Alemania y muy específicas, con sus historias muy específicas, pero que ya teníamos miedo de que iba a pasar en las elecciones porque ahí hay un partido de extrema derecha, como bien dijiste, fascista, que se llama AFT, que yo creo que en Turingia es la parte más de derecha, de extrema derecha de ese partido que también está en el Parlamento Nacional y sabíamos que podían sacar bastantes votos y tal vez después Luis va a hablar un poco más específicamente de eso. Yo también, tal vez decir que lo que a mí o a mucha gente asustó más en las semanas anteriores de las elecciones es que en realidad todos los partidos, casi todos los partidos de Alemania, como se adaptaron al discurso de la extrema derecha porque tenían miedo que la derecha iba a ganar y entonces su estrategia era acercarse mucho a los discursos, a las posiciones nacionalistas y de odio antimigrantes. Y eso yo diría, el único partido que no lo hizo es el partido de Linke y ese discurso antimigrante y de alguna manera un poco también el partido verde que está gobernando en el gobierno con los socialdemócratas, los liberales y los verdes. Esos tres partidos de gobierno perdieron rotundamente en esas elecciones, o sea que la gente votó en contra del gobierno, los partidos de gobierno. Sacaron entre los tres partidos solamente 10% y tal vez lo único positivo es que el partido neoliberal y muy antisocial económicamente, los liberales sacaron un por ciento de allá. Entonces eso tal vez era un poco, que pueda dar un poco de aire a esta situación. Pero lo que yo quería decir es que el discurso en Alemania de esos partidos se acercó mucho a la extrema derecha y no solamente los discursos. O sea que pocos días antes de las elecciones, en este fin de semana, el gobierno alemán ha mandado un avión con refugiados que estaban en las cárceles en Alemania por delitos y esos refugiados eran de Afganistán y los mandaron de vuelta a Afganistán. Es la primera vez que mandaron a gente a Afganistán desde que los talibanes asumieron el gobierno y esa gente, la vida de esa gente no está segura. Fue una acción para mostrar, responder el discurso de anti-migrantes, el odio para ganar, como se dice, votos de la extrema derecha. También lamento mucho tener que decir que el discurso anti-migrante muy fuerte también lo adopta un nuevo partido que se llama Bündnis-Sagerwagenknecht, que es una persona que salió del partido de Linke. O sea que el partido de Linke se dividió y una parte salió y ellos crearon ese partido que también dicen que quieren ganar votos de la derecha y asumen ese discurso anti-migrante. Sagerwagenknecht exigió al canciller alemán de enviar una señal al mundo y decir que se acabó la cultura de la bienvenida, no se pongan en marcha, no vengan a Alemania. Es un partido populista, se llama Conservador de Izquierda, ahorita dejaron de decir que son de izquierda, y los resultados lamentablemente del último fin de semana muestran que con todo esto, que la mayoría de los partidos y lamentablemente también una parte del partido de Linke que salió, que se adaptan a esos discursos, no logran que la derecha se debilite porque la derecha ha sacado, ese partido de derecha ha sacado más votos que siempre en esas elecciones. Lo que sí es que se debilitó mucho a la izquierda con esa decisión del partido y bueno, entonces vemos una situación bastante preocupante. Tal vez lo único que se podría decir que hay que aprender de estas elecciones que asumir los discursos de odio y de la extrema derecha no debilitan a la derecha, sino debilitan a la izquierda. Gracias, Karin. Karin hablaba de Die Linke, que literalmente traducido al castellano sería la izquierda, el partido más tradicional, más histórico de la izquierda alemana, que ha ido con una decisión y una división en estas elecciones regionales, elecciones de Estado, diríamos en Bolivia, elecciones departamentales. En el caso de Turingia, como nos decía Karin, estamos hablando de elecciones en dos estados del este alemán, ahí donde fue la República Democrática Alemana. En Turingia, la extrema derecha, AFD, el partido, sacó cerca del 33% y salió victorioso. El partido de la democracia cristiana fue el segundo. Los partidos que son del actual gobierno federal alemán, o sea, del gobierno alemán, estamos hablando de los liberales, partido de derecha, centro-derecha, más liberal clásica, desapareció básicamente electoralmente en Turingia. La socialdemocracia, una izquierda bastante moderada, obtuvo el 6%, pero el dato más duro fue posiblemente que los verdes, que hacen parte de esa coalición de gobierno, obtuvieron apenas el 3%. En cambio, la izquierda obtuvo en Turingia alrededor del 13%, algo más del 13%, según los datos que tenemos. En el estado de Sajonia, si bien la extrema derecha no ganó, perdió por poco, por un puntito y poco, salió segundo y la extrema derecha obtuvo más del 30% de los votos. La izquierda ahí rebajó, pero los votos para los partidos de gobierno, otra vez fue tremendamente desastrosa. Para comprender un poco eso que está pasando, y también una lectura desde el mundo juvenil, estamos con Luis Gaddert. Luis, cuéntanos tu balance de estos resultados electorales en estos dos estados alemanes. Sí, con mucho gusto. Lo que pasó en las elecciones es deprimente. La primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, un partido de la extrema derecha es el partido más grande en un estado regional en Alemania. Y en ambas elecciones, en Turingia y en Saxonia, la extrema derecha tiene más del 30% de los votos. En Turingia, el jefe del partido, Björn Höcke, es un fascista. Todo el partido es antidemocrático. Eso no solamente es la opinión de la izquierda. El partido es probado y clasificado como partido de extrema derecha desde organizaciones estatales. El peligro de la extrema derecha son en dos categorías. El primero peligro es el peligro entre el sistema político, que ahora tiene una nueva calidad, especialmente en Turingia. La extrema derecha, la AFD, ahora tiene más de terceros de los asambleístas en el Parlamento de Turingia. Y con este número de asambleístas, la extrema derecha puede bloquear, por ejemplo, la designación de jueces, una modificación de la Constitución y otras funciones importantes para una democracia. La AFD va a traer a utilizar ese poder para sabotear los partidos democráticos y para empujar su agenda inhumana con más fuerza. El segundo peligro es el peligro para el tejido de la sociedad. Vemos que con el crecimiento de la extrema derecha, su agenda inhumana también gana y difunde en otras partes de la sociedad. Grupos como inmigrantes, LGBTQ o de izquierda, sufren discriminación y también violencia más frecuente y con menos restricción. Luis, una de las cosas que miramos en Alemania, como también se puede observar en otros países europeos y crecientemente en América Latina, es que estos discursos de las extremas derechas fascistas, ya no disimuladamente de extrema derecha, ni siquiera filofascistas, sino reproduciendo de manera contemporánea discursos y narrativas de corte fascista, cada vez tienen mayor presencia de apoyo de juventudes, de jóvenes que normalmente durante varias décadas expresaban el segmento social antifascista. Y resulta que hoy hay mucho bloque juvenil cautivado por ese tipo de discursos. Cuéntanos, ¿cuál es tu entender de por qué sucede esto? ¿Qué está sucediendo con el mundo juvenil y esta capacidad de cautivar territorio juvenil que tienen hoy las extremas derechas? Sí, yo no puedo hablar para todos los jóvenes en Alemania o en Europa. Yo no conozco muchas personas que son de la derecha extrema, pero algo que ofrece una parte de una explicación es que la extrema derecha invirtió mucho temprano en los medios alternativos. En los medios alternativos, la extrema derecha ha construido estrategias para todos los grupos sociales y especialmente para jóvenes. Pero yo creo que la motivación para votar para la AFD y con eso para la extrema derecha son más o menos los mismos con personas mayores y jóvenes que votan para ese partido. Las razones son inseguridad económica, inseguridad para el futuro y resentimientos sobre inmigrantes y otros grupos discriminados. Luis, en Alemania, hace algunos años atrás, se veía varios movimientos, en muchos casos movidos por temas ecologistas, de cuidado de la naturaleza, pero también de grupos antifascistas o de grupos que enfrentaban los temas de la migración desde una perspectiva más bien de cobijo, de comprensión de los problemas más complejos y eso generó una capacidad de movilización juvenil muy interesante en Alemania y en otros países europeos. A pesar de estos resultados electorales que al principio tú decías son desastrosos lo que ha sucedido electoralmente este fin de semana, ¿Dónde podemos observar que hay movimientos, grupos, militancias juveniles esperanzadoras? ¿Qué está sucediendo en ese territorio de reserva esperanzadora en Alemania? Sí, hay mucha gente muy determinada de la izquierda en Alemania y en Europa que están activos y están combatiendo contra el fascismo y la discriminación en general y todos esos grupos y movimientos antifascistas, especialmente en las regiones en los que la extrema derecha es más fuerte, son más importantes ahora que nunca, pero esos movimientos no se acabaron, todavía hay. Sí. Es espacio esperanzador, todavía hay movimientos y grupos. Gracias por tus aportes, Luis. Quisiera volver a Karin, por favor, para que Karin también nos ayude a mirar qué puede estar significando. Estamos hablando de elecciones en dos estados, son regionales, no es de todo el país, pero está marcando tendencias de lo que mucho está ocurriendo en Alemania, que es una de las potencias europeas, y está marcando tendencias parecidas en otras regiones de Europa. ¿Qué puede estar significando eso? ¿Qué consecuencias puede tener para el mundo y el escenario mundial en un continente de Latinoamérica también bastante conflictivo, bastante problemático, bastante complejo que estamos viviendo, también con una presencia creciente en varios lugares de las extremas derechas y otros escenarios complicados para la democracia como el de Venezuela? ¿Qué consecuencias puede tener para la guerra en Ucrania o el tremendo genocidio en Palestina? O sea, en este escenario mundo, ¿qué implicaciones puede tener lo que ha sucedido en unas elecciones regionales en Alemania? ¿Qué difícil pregunta, Mario? Yo diría que, bueno, es difícil porque obviamente, visto desde la izquierda, la situación es bastante deprimente, y yo creo que, también algo que dijo Luis, que la extrema derecha, los fascistas, la AFD en Alemania, logran crear como medios de comunicación y logran crear como discursos que atraen a jóvenes y que ellos trabajan en eso. Yo sí siento que necesitamos crear discursos y necesitamos crear como nuevas propuestas desde las izquierdas. O sea, que no tiene sentido quedarse en los discursos de siempre. Hay que ver qué pasa con la gente, por qué se sienten inseguros. Hay que mantener como la combatividad antifascista. Hay que proteger a la gente que sufre de la derecha extrema. Y yo siento que, también aquí en América Latina y en toda Europa, vemos que hay cada vez más gente que no está de acuerdo con lo que está pasando y la derecha propone algo para ellos. Y sobre todo en elecciones, la gente ve en eso como una respuesta y vota por ellos. Aunque a veces vota por gente que quiere hacer políticas en contra de los intereses de la gente que lo está votando. Pero nosotros, yo creo que desde las izquierdas, sí tenemos que entender a leer mucho más la situación, las inseguridades y la manera como las respondemos. Y bueno, como tú dices, lo que está pasando en Venezuela, ahí también, de lo que yo sé, la gente de los barrios y las partes populares querían un cambio. Tal vez no necesariamente votaron pro oposición, pero que todo lo que yo escuché votaron en contra del gobierno porque querían un cambio. Y nosotros tenemos mucha dificultad. Creo que todas las respuestas de las izquierdas, en mucho sentido, como se han agotado, la gente ya no cree en ellos. Y eso puede ser algo también que pasa en Turingia y Saxonia, que han vivido hasta mucho tiempo bajo un sistema que se llamaba socialista, pero que no daba democracia a la gente. Entonces, yo creo que sí, desde las izquierdas, estamos en una posición de peligro y necesitamos repensarnos, repensar nuestra manera de relacionarnos con la gente, verlas y también nuestras respuestas para que las respuestas fáciles de odio de la derecha no ganen como han ganado en Alemania. Gracias, Karin. Gracias, Luis, por esta información, por ayudarnos a entender lo que está pasando en Alemania, pero también por dar señales siempre esperanzadoras, porque siempre hay caminos posibles y encuentros y abrazos y tejidos que resisten, pero también resisten y rehabitan este mundo desde este campo esperanzador. Bueno, palabras de despedida, Karin y Luis, y otra vez, gracias por estar en El Hueco en el Muro, en la Red de la Diversidad, en Guaynatambo, aquí en Bolivia. Gracias, Mario, y gracias a Bolivia. Y como tú dices, los tejidos sociales, los tejidos nuestros son los que nos tenemos que basar. Gracias, mucho gusto. El Hueco en el Muro Por la Red de la Diversidad